Esta canción está dedicada para las chicas que sienten que uff, son lo máximo Y tú te sientes la mamá de los pollitos Pobre vieja Bea, te crees la más buena Pero con tu cara, das asco a cualquiera Presumes de dinero, te crees la más breza Te sientes muy soñada, pobre diablo Intentas hablar fresa, para que pensemos que eres muy nice Pero eres tan india, que cuando bailas, llueve Y tú te sientes la mamá de los pollitos Y tú te crees la mamá de los pollitos Y tú te sientes la mamá de los pollitos Y tú te crees la mamá de los pollitos Te das tu paquete, te aprietas el trasero Pero si ves coche, te vas luego luego Sueltas el faje, como una cualquiera Pero según tu, eres la más seria Te la das de muy santa, que no rompes ni un plato Que vas a misa, y si me consta porque lo transmite a misa Para mi salchicha Y tú te sientes la mamá de los pollitos Y tú te crees la mamá de los pollitos Y tú te sientes la mamá de los pollitos Y tú te crees la mamá de los pollitos Te metiste en una escuela, disque privada Porque cuentas que te sobra la lana Pobre de tu padre, te tuena los dedos Para pagar tu escuela, anda de limosnero Y como apenas alcanza para los pasajes Te juntas con la que si tiene lana y coche Y la haces tu mejor amiga Pero así, lo jodido no se quita Y tú te sientes la mamá de los pollitos Y tú te crees la mamá de los pollitos Y tú te sientes la mamá de los pollitos Y tú te crees la mamá de los pollitos Te sientes muy linda, quieres que te digan Que eres princesita la más bonita La colonia donde vives está bien jodida Tu casa es de cartón, parece una pocilga Dices que vives en Lomas, ¿no? Y si te creo, en Lomas En lo más jodido de la ciudad O sea, qué bueno que no eres mi vecina Y tú te sientes la mamá de los pollitos Y tú te sientes la mamá de los pollitos Y tú te sientes la mamá de los pollitos Y tú te sientes la mamá de los pollitos Tienes tu Facebook, publicas muchas fotos Casi enguerada para que agarres tonto Te lleve al cine, te cubre tu helado Y todo el día publica en tu estado A todo mundo le pides que firme tu mudo Que te publiquen, etiquetas a todos Te sientes el centro del universo, pero ¿Qué chingados nos importa tu vida? Y tú te sientes la mamá de los pollitos Y tú te crees la mamá de los pollitos Y tú te sientes la mamá de los pollitos Y tú te crees la mamá de los pollitos Tienes tu iPhone, lo sacaste en el extra Porque de contado nadie te presta Cuando escuchas cumbias y llegan tus amigas Rápido las quitas y pones a Thalía O sea, según tú muy fresa, ¿no? Pero mírate aquí, escuchando esta canción Y no me pidas un autógrafo Porque a las viejas como tú Las mandamos a la fe ¡Venga el sabor! De los tambores Del grupo Los ajellos Y este es el auténtico ritmo De dos pasitos ¡Venga Frontera y Moncloa! Y tú te sientes la mamá de los pollitos Y tú te crees la mamá de los pollitos Y tú te sientes la mamá de los pollitos Y tú te crees la mamá de los pollitos Siempre quieres ser en todo la primera Eres chismosa, también mi totera Te sientes muy bonita, buena y con dinero Pero estás bien fea y te apesta el placero ¡Ja, ja, ja! En todos lados hay mujeres así Si tú conoces una, dedícale esa canción O si te quedó el saco, póntelo ¡Ja, ja, 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 Gracias por ver el video.